Al final unas 5.000, ¿eh? Sí. Afroximadamente. La gente fiel. Edward Jiménez, que anticipó a Ángel Ojeda. Meteo el centro atrás, pasó Uribe. Termina llegando el externo de González. Para una, para una, para una, para una, para una. Para una, para una, para una. Gol, 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 gol. ¡Gooooooool! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo liquidaste, Panameño! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se ve el chase con Quillone, acompaña, acompaña, acompaña. ¡Nelso Maraone, ya está el Panameño! ¡Aquí está la puntilla! ¡Pierna derecha! ¡Bien al fondo! ¡Gol! 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 ¡Del Huila! ¡Gol de Atlético Huila! ¡Ese es! ¡Ese es! Espera Carrascala, ve pasar. Viene el cambio de frente. Jugándose sobre el sector derecho para el primero. ¡Astrilla al marco! Vino Arboleda, sale la marca a Escudero. ¡Pasó Arboleda! ¡Liquídelo! ¡Arboleda, liquídelo! ¡Quiñones! ¡Gol! Barahona, de sur de la cruz del Panameño. ¡Qué bien se mete! ¡Quiñones! ¡Pegale! ¡Quiñones! ¡Qué bien! ¡Quiñones! ¡Quiñones! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Gol! El blotazo largo de Aguilar. Traba Barrios. Insiste Rafael. Ahí va Barahona para el empate. Airon del Valle para el empate. ¡Para el empate! ¡Del Valle está! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Airon del Valle! A seis del... ...y creo que puede faltar tanto más. ¡Uno, uno! Una jugada muy repetida en el semestre en la Alianza Petrolera. El pase de Nielson Barahona, muy buen pase del panameño. Estaba habilitado, sin ningún problema, lo estaba habilitando justamente ese número tres. El central John Valencia y gran definición del jugador Airon del Valle. Esta era más difícil, Jotas, que las otras dos. El cabezazo al palo y el otro remate afuera. Abrió bien el pie derecho y pegado al palo izquierdo del arquero Hanner Serpa. El 1-1 que es... Está ganando el equipo de equidad frente a Medellín. Barahona. Para el tanque. Ahí está el tanque. Haciendo al tanque. El rebote es para Barahona. Vale, dice el Amorux. Se juega. Barahona. Gana la raya. Barahona, Barahona. Golazo de Barahona. Barahona, Barahona. Que termine el gol. Al medio. El tanque está... ...de manera brutal. En solo cuatro minutos se puso 3 a 0. El primero... ...a los 46. Cuando Luis Cabeza aprovechaba un buen centro de Barahona... ...para liberarse de la feble marca de Universidad Católica... ...que estuvo muy poco sólida en el fondo para el 1 a 0. Solo dos minutos después va a venir esta acción. Parot pierde a cabeza, hace el remate, da rebote Toseli. Y es Barahona que ponía el 2 a 0. Y Universidad Católica... ...que no lograba despertar del letargo. Jugada y gol que comenta... ...Mardender y en TV Colombia que se recién es nuestra tele. Una gran jugada colectiva. Tal vez de los goles más bonitos que hemos visto en esta semifinal. Barahona, el panameño. Cortés que sirve de bypass. Ojo que la tiraron. Para Barahona, Barahona que le pega el marco. Gol. Gol. Tinta Will. Qué golazo. Barahona. Como la Wicca, minuto 33 de juego. Pero volvió a irse el Will arriba con el panameño Nelson Barahona... ...que colgó con este remate al arquero Farid Camilo Mondragón. ...con el pecho de Iber Machado. Fue el pecho clarito de Iber. Y le cree a la velocidad de Nelson Barahona. Y transición por parte de Alianza. Barahona entraron animadísimos después del break. El centro, Valaria. Cabezazo no define. No va a venir Don Wilmer Torres Londoño. Y aquí está. Dos por uno el marcador. Sí, señor. Golazo. Golazo por la manera como mide el tiempo y la distancia. Se levanta majestuosamente a la dormida defensa del cuadro Once Caldas. Y con un testazo, con un golpe de cabeza certero, Víctor Cortés. La acomoda en el rincón izquierdo. Donde quedó totalmente... Que va a atacar muchísimo buscando muchas opciones de goles. Julio César de Leibaldés. Que es lo que necesita la próxima. Cruz arriba la pelota picando en el área. Gol. ¡Gol! 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 ¡Golazo Balboa! Haríamos lo que sea porque venga otro más. ¡Gol! 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 Paso a notas frente. Segundo tiempo la tiene Barahona. Milton Rodríguez. El punta. El 9. Armando Carrillo. La perla la pone atrás. Le pega Barahona. Y sí, señor. Primero que marca desde su regreso. Recordemos que pasó por el poderoso Medellín. Su último traje. Más al medio que a un costado Pero mínimamente cruzado El que llega hasta el fondo Luego de combinarse con Martínez Es el lateral Romero Fíjate que los tres protagonistas se repiten Y el gol de Barahona Para el 2 a 0 del Rojo de la Vida Importantísima victoria del equipo de Venezuela El contragolpe que va a poner el 1 a 0 para Caracas Arranca Alexander González Deja atrás la marca de un hombre Y luego con tres opciones de pase Jiménez por el medio Peña sobre la izquierda Y en la derecha Barahona Va con el panameño que define Con potencia fusila al arquero Y le da el 1 a 0 a los 8 minutos Al Caracas jugador De nuevo la definición De Nelson Barahona Y aquí es el 21 del Caracas Más para el Rojo Aquí celebraba Barahona Un tanto de Nelson Barahona El jugador panameño Sin modificaciones Claro Ahí está Edwin Ruso Buena Sí, sí, sí Ruso ha tirado Gol De Barahona De Barahona Gol Gol La sombra A la sombra Haríamos lo que sea Porque venga otra más Gol Sí, Ruso Que balón al medio La metió a la derecha Y ahora Para más uno Jugá a cero Que genialidad Barahona Que golazo Para prender la fiesta En el Rommel De esta forma Genialidad del chispazo La picarría que hablaba Junto terminando La primera parte Buena la habilitación Se junta Barahona Todo que con Iba Aguilar Iba Aguilar Se junta Con Matagato Matagato se la da A Barahona Y vuelta Y qué golazo Acaba de hacer Panamá Poniendo la pelota En el piso Lo veníamos hablando Panamá tiene que ponerla Pelota en el piso Mover de un lado a otro Y qué golazo Acaba de meter Barahona Prende el ambiente Aquí en el Rommel Y sí Al minuto Trece De esta segunda parte Panamá está Arriba uno por cero ¡Gracias!